Estos edificios son parte de yo creo que la época de Oro de Yauco en la arquitectura. Todos prácticamente eran europeos, de descendencia europea, mayormente corzos, que vinieron a Puerto Rico cuando hubo los problemas de guerra, conflictos, allí en Córcega, y vinieron y se adaptaron rápido por la temperatura y el buen ambiente que había y la buena relación con los españoles. Eran gente pudiente y aventureros, pero con un propósito. Y tenían pues la mentalidad de la estructura europea. Por ejemplo, puedes ver que era actualmente un museo, lamentablemente cerrado, pero era Don Charles Franceschi. Aquella era de la familia Anton Matei, el que está a la derecha, que próximamente lo vamos a ver, también era de Don Charles Franceschi. El que está allá atrás era de la familia Filardi. Todos eran gente pues adinerada, en la cual crearon una época de Oro de Yauco. ¿Y esos edificios fueron construidos por esas familias como tal? Sí. ¿O ya estaban cuando ellos llegaron? No, no. Ellos le hicieron. Fueron mandados a hacer. Era gente con un poder económico pues sobresaliente, en la cual había un arquitecto, ingeniero, de apellido por Ratadoria, creo que era, que también ayudó mucho. Me parece que era así. Que trabajó y trajeron también muchos españoles a trabajar también. Entonces, ¿a qué se dedicaban estas familias? ¿Eran hacendados? ¿Cuál era el negocio de ellos? Si alguno, ¿qué empezaron a hacer cuando llegaron aquí en Yauco? Que tengas conocimiento. Mayormente eran comerciantes. Comerciantes. Y agricultores. Ok. Los comerciantes se quedaron en el pueblo y los agricultores al gobierno cederle terreno, cuerdas de terreno, se dedicaron a la agricultura. Una agricultura, pues, la ayuda económicamente a Puerto Rico y a la gente que vivía en la zona rural. Ok. Le dio trabajo, le dio albergue prácticamente, pero que llaman los arrimados. Vive allí y trabaja. Ajá. En la cual también podían crear su animalito y una vez, pues, tener su alimento. Ok. Y aquí, pues, se dedicaron, Yauco fue un pueblo de mucho progreso, cuando ya estaban. Este, por ejemplo, este sitio que está aquí al lado, fue el primer autopark en todo Puerto Rico. ¿Primer autopark en todo Puerto Rico? En todo Puerto Rico. Y es Muñoz Autopark. Correcto. Este autopark en manos de Muñoz lleva más de 50 años. Sí, yo creo que sí, de los 70, final de los 70, así. Este, inclusive, pues, además de autopark, pues, también, en la foto antigua que aparece, es un perro, al lado derecho del edificio, en la cual es el logo de RCA Víctor, creo. Un perro que tiene, escuchando a la última hora. Al lado de un megacomoderto. Lo que yo también fue de unos nuevos pueblos en traer este equipo para la venta de disco o cilindro musical, mejor dicho. Ajá. El dueño de esta casa que está acá. Hay también unos mayagüesanos, Pansardi, que están también ahí, pues, pero ahí trajeron otro tipo de automóvil también. Pero de que resulta ser que el primer locomóvil, motor, fue Don Charlie Franceschi, el primer autopark de Don Charlie Franceschi. Hay evidencia verbal, historia, pero, lamentablemente, no física. De que, diálogo también fue donde primero se grabó un disco. Ok. Pero el disco era en acetato. Ajá. Que acetato viene siendo el disco en aluminio, vidrio o cartón, y después tiene encima una capa de vinil, donde graban entonces en el vinil. Ok. Se llama disco por la forma de la base donde tiraban el vinil. Ok. Para luego grabarle encima. Y Yauco, posiblemente, se dice que es uno de los primeros pueblos. Y hay, inclusive, todos los músicos y todo lo que tocaron, aquí en los bajos. Ok. Y regularmente se grababa, según, pues, lo que he podido leer o buscar, en alta hora de la noche, cuando había silencio en el pueblo, y sabía que el tren no iba a pasar. Y se comienza también que en la parte de Cuba también tenía otro local de grabación. Ok. O sea que, el señor, pues, se las traía. Don Charlie, ya que estamos hablando de Pagundal en el tema. ¿Era de origen Corfo? Sí. O de otro país europeo. Él nació, eh, eh, creo que debe ser Corso por apellido. Un apellido. Él nació en Juana Díaz, eh, eh, a los 11 o 12 años. Se mudó para allá, aunque se casó con una yaucana. Y de su... Vivió todo ese resto su vida yaucó y pedíaucano de pura cepa, como dice uno. Ajá. Ajá. A veces, como dice, madre no es la que parece, no es la que crea, pues... Exacto. Y como decía Tony Croato, sabe el hombre donde nace, pero no donde va a morir. Exactamente. Y definitivamente ya uno va a... escoge un lugar para hacer lo suyo. Sí, y ser feliz. Y ya tú eres de ahí. Sí. Y... Muy bien. Este... Abundando del tema, porque aquí en Yaucó yo creo que no hay una calle que se llame Alejandro Charlie Franceschi ni nada. Mira, qué caro, qué caro, ¿no? Sí, sí. El primer auto, el primer auto, la primera grabación, este trajo... Esa casa tiene logras de arte por dentro. Ok. Era músico, donaba, abordaba cualquier tema, filósofo de todo. Era una persona alegre. ¿Alegre? Pues, alegre, ¿entiendes? Ajá, ajá. En la cual pues compartía con todo el mundo. Ok. Dada también la casualidad que Don Charlie tuvo la primera planta eléctrica en Yaucó, que le brindaba electricidad a Guayana y Yaucó, en aquel tiempo. Tiene la planta que es donde actualmente se encuentra el supermercado Mister Special, aquí en la avenida... Y era a pasos de donde la parada del tren, ¿no? Del ferrocarril. Justamente frente a la estación del tren que hoy día el teatro escolar. Ok. Él le compró, anulando historia, él le compró un almacén que había ahí a Don Antonio Mastellu, él era el dueño de la almacén allá, en el cual se guardaron los 35.000 machetes para intentar en Yaucó. 35.000 machetes. Que no se le va a dar el trabajo de todo el mundo. Alemanes. En la finca y en la... Vale, era la intentona de Yaucó. Cuando pues hubo preocupación y hubo duda, la excusa que él dio para los 35.000 machetes, 35.000 machetes, hubo duda allí. Y entonces él dijo que era para utilidad en la agricultura en su finca. Pues Charlie compró allí donde estaba el almacén, hizo la planta allí. Ok. La planta eléctrica. Y a la parte atrás de la planta eléctrica. Estamos hablando de Charlie Franceschi. Charlie Franceschi, sí. Todavía seguimos hablando de él. Porque dice Don Charlie Franceschi, el dueño de esta casa. Muy bien. El apodo. Ajá. Don Charlie Franceschi y detrás de esa planta eléctrica que tenía, donde está actualmente mi interspecial. Detrás, ¿verdad? Detrás, ¿verdad? Detrás de la planta eléctrica, hizo una fábrica de losetas, mosaicos. Ok. De sean baldosas. Ok. Y no me digas que aquí fue la primera fábrica de losetas también. No, no creo, no creo. Pero para allá, para el principio del siglo, 1910, ya tenía esa fábrica de losetas, mosaicos, mármol, filtros de piedra. Justamente, y después por ahí pasaba el tren. Casi todas las iglesias, en Yauco, para que el tiempo, tenía ese tipo losetas. Ok. Y las casas antiguas también. Ok. Esto lo estamos haciendo con el propósito de que la gente que nos ve, tal vez, fuera de Puerto Rico, gente de otros países que nunca han venido a Puerto Rico, tal vez, o nunca han venido a Yauco, tal vez, sepan, cuando vengan, ya tienen una referencia, ¿no? De lo que van a encontrar aquí en la ciudad del café, que es una, yo creo que en el área suroeste, no, yo creo, no, que estoy seguro de que en el área suroeste, el pueblo donde más se recoge historia es Yauco, y donde más gente visitan, conociendo esa historia, es Yauco, básicamente. Este. Porque aquí cerca de nosotros está San Germán, que es la ciudad fundadora del pueblo, pero Yauco, en términos de historia. Sí. Es principal. Es apasionante, es bonita, ¿no? Sí. Este, aquí, pues, Yauco es un pueblo, pues, en un momento dado, Guayanilla pertenece a Yauco. Ajá. Un momento dado, Inviera pertenece a Yauco, Guánica pertenece a Yauco, Ensenada pertenece a Yauco. Lo de Guánica y Ensenada es una historia aparte, por intereses económicos, se cedió. Ajá. Porque Guánica era un pueblo rico, no necesito la palabra, con una bahía envidiable. Única. ajá. Eela. Yauco. Exacto. Entrae a Laallgría más grave por laQuinnosa특 Villera de Buscahola,